En octubre de 2015 firmamos un memorando de entendimiento y esto es muy importante senador Chamorro porque yo creo que le hace claridad a todas sus preguntas, que seguramente son las de muchos colombianos. En octubre de 2015 firmamos un memorando de entendimiento con tres agencias y eso se lo respondimos a usted y se lo respondimos a usted, senadora. ¿Y ese documento de entendimiento con quién es? Con el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, con UNICEF y con el PNUD. ¿Qué dice ese convenio? Que pretende un dar esfuerzos que aporten al mejoramiento de la calidad de la educación como una herramienta indispensable para la construcción de una sociedad en paz y equitativa. En el marco de ese convenio, que no tiene recursos, se hizo una asistencia técnica por parte del Fondo de Población de Naciones Unidas. Sobre una propuesta de orientaciones técnicas y ese es el documento Ambientes Libres de Discriminación, que fue entregada en el marco de ese convenio sin un solo peso y sin que fuera un producto. Y yo creo que ustedes que han sido parte del Ejecutivo no son ignorantes en ese tema. Cuando uno hace un convenio, tiene unos productos determinados cuando ese convenio lleva plata. Y si usted revisa bien el segundo convenio al cual le están atribuyendo este documento, no está como producto ese documento técnico. Ese documento técnico se llegó por parte del Fondo de Población de Naciones Unidas a este primer convenio que no tiene recursos. Fue construido por el Fondo de Población de Naciones Unidas con sus propios recursos entre los meses de octubre y diciembre y no correspondía a una obligación de ese convenio. Y por eso en un comunicado que aquí dejo como constancia y que no quiero repetir, el Fondo de Población de Naciones Unidas señala que es repúblico sin autorización. Decía entonces que el documento técnico no es un producto del convenio, fue un aporte que hizo el Fondo de Población de Naciones Unidas que también ha dicho una y mil veces que publicó ese documento sin autorización del Ministerio de Educación y que ese documento no corresponde a ninguna cartilla, lineamiento ni manual. Y que no ha sido ni será distribuido en los colegios. Eso lo hemos dicho una y mil veces. Ha dicho, el documento es una herramienta de trabajo diseñado para consulta de maestros y rectores. La publicación sí tiene registro ISVN, senadora. Quiero explicarle por qué tiene el registro ISVN que la vio en muchas partes preguntando. Eso no solo se da cuando los documentos están terminados. El Banco de la República, la Superintendencia Financiera, Planeación Nacional, todos los que conocemos y hacemos documentos técnicos, pedimos este registro por temas de derechos de autor. Y por eso es que tiene el registro ISVN. ¿Qué lo tramitó quién? El Fondo de Población de Naciones Unidas, precisamente para que el documento no fuera manipulado. Pero a pesar de eso, el documento fue manipulado. Usted sabe que incluso se hicieron cartillas, que ya el senador Benedetti acaba de hacer una denuncia al respecto de pornografía belgas, diciendo que esas eran las cartillas del Ministerio de Educación. ¿A usted no le parece eso una manipulación? Que haya revistas pornográficas belgas diciendo que esas son las cartillas de educación para la sexualidad del Ministerio de Educación. ¿Es o no esa es una manipulación? Desde abril este documento estaba disponible, como lo dijo usted, senador Chamorro, con base en ese primer convenio que no tiene recursos. Y ante toda la manipulación que ha habido, el Fondo de Población de Naciones Unidas decidió bajarlo de su página web. Por otro lado, en marzo de este año, se hizo un convenio de cooperación distinto, distinto, que es el 753 de 2016, con las tres agencias, con Colombia Diversa y con el Comité Internacional para el Desarrollo del Pueblo, que es una agencia de cooperación italiana, para acompañar la revisión de los manuales de convivencia en el país. Este convenio sí tiene un presupuesto y tiene un presupuesto de 1.586 millones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional pone 900 millones de pesos. ¿Para qué? Por ejemplo, para el pago de los profesionales del campo que hacen los talleres, para los costos logísticos de sus viajes y para un taller virtual que no se ha desarrollado todavía con la Universidad de los Andes. Los 686 millones de pesos restantes los ponen las demás agencias. La gente se ha preguntado, ¿y por qué Colombia Diversa está en este convenio? ¿Por qué? Pues porque lo que nos ordena la Corte, en este caso específico, es que no haya discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género. Si la Corte nos hubiera ordenado específicamente una revisión por el racismo en Colombia, pues hubiéramos hecho el convenio con Chao Racismo. O si nos hubiera ordenado una revisión específica por el tema de mujeres, hubiéramos hecho el convenio con la Red Nacional de Mujeres. O si hubiera sido por discriminación de indígenas, pues le hubiéramos dicho a la Organización Nacional Indígena que hiciera parte de este convenio. Y una nota muy importante, muy importante, es que Colombia Diversa no recibe un peso de los colombianos en este convenio. Ni un peso de los colombianos reciben. Este convenio sí desarrolló las preguntas orientadoras de los talleres. Cuando a nosotros nos llega la orden de la Corte Constitucional decimos, ¿cómo hacemos esta revisión de manuales con respeto total y absoluto a los padres de familia y a la autonomía escolar? El Ministerio de Educación no puede, por ley, ir a un colegio y cambiar los manuales de convivencia. La ley establece que los colegios son autónomos para revisar esos manuales de convivencia. Lo que se nos ocurrió entonces fue hacer unos talleres en las Secretarías de Educación, ustedes ya leyeron las invitaciones de la Secretaría de Educación, con rectores, para que ellos a través de unas preguntas que no son lineamientos, que no son imposición y que cada pregunta está basada en una sentencia de la Corte Constitucional que nos obliga a que no haya discriminación en los colegios, puedan servir esas preguntas como guías, para que después autónomamente los colegios revisen los manuales de convivencia y no haya ningún tipo de discriminación. Específicamente esta que nos dice la Corte de Orientación Sexual en Identidad de Género con las definiciones que ha señalado la Corte Constitucional.